Música 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 Mis amigos Buenos días, como tengo el pelo Bien loco, pero me levanté Y digo, tengo el pelo, está bien loco De verdad Pelo chino Alex tiene el pelo como medio chino Yo pienso, medio chino No sé, está loco, ondulado Yo digo que está loco el pelo Porque se pone como él quiere Se manda solo, tiene su vida sola Tiene pelo ondulation A lo mejor Quiere ir el sábado o una hora Pero creo que hace muchas cosas Y mañana no tengo otra cosa que hacer Yo también mañana me lo voy a cortar Es que mañana va a ser el día del papá Y yo quiero que me pinche el corte de pelo El día de la mamá ya pasó Pero no te voy a regalar el día del papá Pero me quiero cortar el pelo ¿Me lo pinches? El lunes a lo mejor Tengo chance, es que no sé Está loco con ese tiempo que tenemos Estamos muy ocupados con muchas cosas Y se va a pasar de volar el tiempo No se va el tiempo para cortarse ni el pelo No se va el tiempo para cortarse ni el pelo Mañana te vas a hacer tamales ¿Ves? ¿Ves? Mañana te vas a hacer tamales Que les haga ahí No, que los haga ahí Tengo hambre ya No, que pasen un bonito día del papá Que pasen un feliz día del papá Y que consitan a su esposo Que se la pasen bien Que le regalen muchos regalos Si no le regalan nada El día del día de la madre No le regalan nada No se crea Se la pasan bien Disfruten Pero todo con medida, eh No se vayan a pasar Andamos aquí ¿Aquí dónde? Almospanza ¿Aquí en México o qué? No, aquí voy a hacer un té Un té Voy a hacer un surgería ahí para limpiarse la panza ¡Cámate! Eh Vamos a hacer órdenes Porque anoche ya no alcanzamos No, pero ahorita lo vamos a hacer Esperen su orden Oh, ya llegaron más a... No Más sazones, por favor Hagan su orden online Se lo agradezco Clicquen en el website Compre todos los sazones Están muy ricos Tenemos tres códigos de descuento Y se los dejo por ahí Y buenos días porque yo no saludé Sí Aprovechen el descuento Porque no va a dar mucho tiempo Good morning por la mañana Vamos a almorzar Vamos a hacer órdenes Vamos a ir a la tienda Y en la tarde vamos a ir Sí, vamos a ir a... Oh, mejor no digo nada Ustedes van a mirar Sí, vamos Vamos a ir Mejor les va a gustar o no ¡Bah! ¿Quién sabe? Ay, yo pienso que sí les va a encantar ¿Dónde vamos a ir? A ver qué pasa, pues Yo voy a ir ahorita ¿Otra vez a la calle? Porque no se la pasa en la calle, señor No Ayer fue algo importante Yo también Ahorita voy a pagar algo Viles Hay que pagar viles Viles Esos no... Esos no faltan Esos no perdonan Esos siempre están ahí Esos son fieles a ti Ándale Es incierto Es... Los recibos Los pagos Siempre van... Nunca se van Sí, esos son fieles a ti Esos no se van para ningún lado Te mueres Y ya... Ahí se quedan Ahí se quedan Ya nos cansas de ellos Eh... ¿Alguien quiere pagar los viles por nosotros? Ahí hay muchos adelante Muchos viles Muchas drogas Muchos todo No, pues hay que pagar luz Hay que pagar agua Hay que pagar todo Sí Pero así es la vida Entras a... Comiencen a drogarte para comprar las cosas De modo que vas a comprar una casa contado O un carro... No sé Un carro del año Vale 30, 40 Vas a dar 40 mil dólares por un carro contado No... No necesitas darlo en pagos Así es la vida Pagar las cosas A poquito en poquito se van haciendo las cosas Sí Todos Todos Yo pienso todos Todos aquí hay que pagar viles Hay que pagar todo Sí Hasta aseguranza para el carro Porque sin la aseguranza no puedes andar manejando Y hablando de la aseguranza Esto paga la mía Uy... Por la aseguranza Sí Pues es que echarle... Como dicen, echarle ganas a la vida Tratar de sacar a sus hijos adelante Su familia Sí, porque pues por los hijos es más Ajá Que uno hace todo por los hijos, ¿no? Trabajar y todo Ajá Hay gente que trabaja todo el día Y casi no ve a sus niños Ahorita nosotros tenemos la fortuna de sacar a la casa Y estar con ellos Pero hay personas que trabajan todo el día Y tienen que dejar sus niños en otro lado Para que los cuiden Para poderlos... Ajá Alex siempre trabajaba Yo los cuidaba Yo no trabajaba Yo nunca trabajaba Alex el que trabajaba Yo siempre los cuidaba Y trabajaba mucho Sí No se imagina cuando trabajaba Y una compañía que trabajaba Trabajaba de 4 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Y me venía a dormir un rato Y así Y el... Salía el viernes a las 6 de la mañana Venía Me tomaba un café Me echaba un taco Me echaba un baño Para despertarme Y me regresaba a ponerse a trabajar Ya, sin dormir Sí Llegaba aquí a las 6 de la mañana Llegaba nomás a bañarse Le hacía de almorzar Y se iba otra vez Sin dormir Y ya venía a trabajar otras 8 horas Así, 6 horas Y ya Metía hasta... En una semana Metía como... Como 70... 70 70 horas 35 Ahí iba hasta meses a... A meses trabajaba 7 días Y después... En otra compañía Cuando estaba más... Más... Cuando me recién... Me recién casé Trabajaba 7... No... 6 días Por un año completo No... Pero los también trajaron domingos Oh, ya que sí Trabajaron domingos Sí, traje 7 días Por un año completo Sin descansar Salía... Le doy si como salía Y ya no te está Bien como su color blanquito bonito No salía así Salía negro O sea, negro, negro Así como el color de tatuaje Pero todo su cuerpo Sí Salía todo negro La ropa todo negro Era puro a... Fierro Y esa ropa Eh... Hacía que... Que... La lavadora A veces tenemos que ir a lavar a las lavanderías Porque... Esa ropa hacía que... La lavadora se pusiera como... Mojosa Como... Sí ¿Saben como cuando se... Un fierro se hace como... Oxida Ajá Eso hacía que la lavadora se oxidara Entonces la ropa de él Teníamos que lavarla a veces en otro lado O tenía que enjuagarla primero Para poderla lavar la lavadora Porque pues se metía la ropa de nosotros Si lavaba ahí, ese fierro se metía la ropa de nosotros Pero no teníamos niños Ajá Y también hacía que las... Como... La bañera se pusiera así Sí que en la mañana tenía que lavarla todos los días Porque si dejabas... La taza La taza Porque si dejabas... Si no lavabas la taza todos los días Se hacía donde se estantaba O donde el fierro cayera Se oxidaba Estaba muy... Muy feo ese trabajo Traje... Traje como... ¿Cuántos años traje? Sí que sí Cinco años trabajando allí Cinco años trabajando allí Ajá Siempre trabajaba Sí, pero trabajaste ahí hasta cuando ya teníamos tres niños Desde que nos casamos hasta que teníamos a Esteban Oh sí, sí, pero al principio cuando empecé ahí no teníamos niños No, cuando... Nosotros ahora ahí no teníamos niños Estaba... Estábamos apenas recién casados Sí, en nuestra Y yep Y ya después... Parecieron los niños allí Nos dejó la pájara ¿Cuál pájara? La pájara voladora que anda por ahí ¿Qué te pasa? Los niños llegan por la pájara Es lo que dicen, ¿no? La cigüeña Yo digo pájara, es lo mismo Vuelan, ¿no? Tienen plumas y todo es una pájara Bueno, los niños llegaron por la cigüeña pájara La pájara No, pues ok Ya la vamos a despedir porque ya es mucho chiste aquí Ok, amigos Ya, misión cumplida Ya le di de almohada a los niños Ya ya comieron Y ahorita voy a ponerme aquí a hacer las órdenes Pues estoy esperando a que llegue Alex Ya viene en camino Y para irnos a arreglar Porque quiero alistarnos temprano Para después andar las carreras Y alistar las cosas que me voy a llevar para allá Ahí está Amigos, ya andamos listos Bueno, el Alex está en el baño todavía Ya saben que Antes de irnos a cualquier lado Abreme la puerta mía Ok Va al baño Les dimos una arregladita Rápido y una bañada Porque ya es bien tarde Siempre se nos hace tarde Nada más que Me voy a llevar Aquí llevo los sazones Algunas cositas Y el comal este Porque ellos ya compraron Todo lo demás Y aquí los eché en esta cajita Para cargarlo más fácil Y pues ya Solamente falta el Alex Y Cristi va ahí con nosotros Sí Y los niños aquí están Los niños se van a quedar con Con el hermano de Alex Que está con su niño Aquí está su niño Y están ahí Este Jugando videojuegos Y ya ¿Qué más falta? Oh, las luces Se me traigo las luces Y la cámara Hola mis amigos No, ahorita vamos a ir para allá Ahorita vamos a ir Ya vamos en camino Vamos en camino A grabar la casa A una mansión A una mansión Siempre dicen No es una mansión Es una casa Pero está bien grande Más grande Está bien como cinco cuartos Una casa De un señor Realidad ¿No? Sí, está chido la casa ¿Quieres una casa así? Sí Si yo servido Ok, vamos a agarrar la salida Uno Ota que llegamos en el mundo Que el sol calabio un fe Sí pero nosotros somos yo tengo lentes hay lentes, por eso no le cala, pero a mí sí traemos acá a Cristi, miren esta es la Cristi aquí para acá está bonito está bonito ya, ok amigos, ya llegamos aquí al lugar donde vamos a grabar y les voy a presentar a nuestra amiga Jenny hola no me pego en la puerta ya tengo humor por venir ay, miren ella es Jennifer ahí se vienen raíces, ¿verdad Jenny? sí, sí tenemos nuestra compañía, se llama House of Writing y estamos localizados en downtown Fort Worth así toda la gente quiere darlas, quien guste ir con Jennifer a que les ayude ella nos está ayudando también a nosotros ¿verdad Jenny? sí agar una casa así como esta agar una casa, sí sí bueno, vamos para adentro ok vamos a dejar esto ¿es todo? sí, voy a dejar esto sí, voy a dejar esto sí hay mezclado eso es como que yo lo corrijo yo aprendí árabe con el militar árabe es el level 4 ¿y aprendiste algo? sí, árabe, sí pero en inglés es el level 5 el inglés es el más difícil porque no siguen las reglas ajá, ándale para gente es más difícil hola, hola me ayuda a todos gracias ¿cómo están? aquí aquí me ayudó a dejar esto me ayudó a dejar esto mi mamá fué ¿estás dije que no? sí mi mamá me llamó a mi mamá mi mamá no sabíamos qué usar y nosotros decíamos que nosotros nos vamos a match ahora estamos todos blanco ¿verdad? Así que tengo mi cámara, pero no me olvidé mi gimbal, pero no sé si me dejó mi otra parte de mi gimbal, creo que es en el oficio, así que tengo la cámara, pero no me olvidé. ¿No le queda eso? ¿No le queda eso? ¿No le queda eso? Sí, pero eso va bien, porque no me... Yo todavía soy un rookie, hermano. Sí, sí, entiendo. Yo todavía soy un rookie. Está bien hermosa la cocina. Bien bonito aquí. Bien. No más que los muebles porque tienen un poquito... ...outdated. Sí, esto es muy bien. El calcio es muy bien. Ah, me gustan las cosas como de antes. ¿Sí? Sí. Le digo porque nosotros estamos más enredos y tenemos que saber lo que está de moda. Miren, ahí están ellos poniendo las cámaras y jugando todo el equipo. Ahí está todo el equipo. Jennifer, cuéntales un poquito de qué va a ser su canal y todo eso. Porque ellos van a empezar con YouTube, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Estamos empezando nuestro canal. Ahorita tenemos muchos videos en TikTok, pero no hemos empezado en YouTube. O sea, queremos empezar porque tenemos muchas cosas para informar a la gente sobre comprar las casas y qué se requiere, qué es lo que se necesita para ganar un préstamo y cosas así para informar a la gente. Sí. Todo eso van a hacer en su canal. Sí, sí, sí. ¿En tu canal solamente van a hablar de eso? No, no, no. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de nuestra vida así para enseñarle a la gente qué es lo que hacemos. Y sí, está padre porque si hay personas que tengan como dudas o preguntas de cómo comprar una casa, que te hagan la pregunta y ya tú les puedes contestar. Sí, exactamente así. Sí. Para que tenga una cocina así bonita como esta. Nosotros queremos una cocina así como esta para los videos. Sí, esta casa está una casa de 12 Brothers. Hay muchos upgrades en esta casa, si ven los caminos de arriba, hasta el velvet, esto es muy popular ahorita. Sí, está hermosa. La estufa está súper bonita. Sí, la estufa porque tiene más burners que lo normal. Sí, eso sí. Es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Sí. Es lo que queremos. Una cocina grande. No es lo que queremos. Una cocina así. Ok. Amigos, pues ya acabamos de grabar, ya nos vamos. Muchas gracias, Jennifer, por invitarnos aquí. Y pues ya, ya se acabó. Y voy a hacer dos videos, pero nada más hicimos uno porque el bebé ya no quiso, ya no dejó. ¡No me toques! ¡Eh! Miren qué bonito. Ay, no puedo, me toco. Mira aquí, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Diles hola. Acá, mira. Diles hi. Diles hola. No, me está viendo a mí. Sí, pues muchas gracias, Jennifer. Adiós. Ya saben, vayan al canal de Jennifer a apoyarla. Gracias. Adiós. 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 Amigos, ya llegamos aquí a la casa. Ay, ya. Ya llegamos. Qué este... Pues nada más grabamos un video... Íbamos a grabar dos, pero ya. Pero pues está bien, solamente con uno estuvo bien. Y, ya, llegamos aquí a la casa. Ahí están los niños con el desmadre. Seguro estaba limpio, pero eso ya fue hace rato, ya no está limpio Amigos I was playing at the pool ¿Tú eres en la alberca? Yeah I took a shower And he put water in my nose And I was caught And he And I was water coming out of my throat And I was crying ¿Y estamos llorando? I said water get in my nose Water get out of my mouth ¿Y estamos llorando? ¿Estabas llorando? ¿Estabas llorando? ¿Estabas llorando? ¿Estabas llorando? ¿Estabas llorando? Oh my God, ustedes saben Los chiquillos ahí Y pues sí, ya llegamos No sé qué hace ahorita Queríamos ver una película en la pantalla Pero no sé Tengo que editar video El Alex en el baño, ya lo saben Voy a guardar las cosas que traje Este Porque Ellos, Jennifer está en dieta Muy estricta Así que Me dio unas cosas que ellos compraron Por ejemplo Iban a ser camarones Pero ya no los hicimos Y me los dio que me los trajera Porque no puede comer mucho Y Que pues sí Ahí traje todo Amigos Solamente hicimos la pechuga Y pues sí Hicimos una pechuga Con el sazón de limón De jalapeño De jalapeño Cilantro y limón Está súper bueno Este sazón, amigos Con el pollo A la pechuga A los camarones Súper bueno Y pues mañana Ya es el día del padre Y voy a hacer tapas A ver cómo me va mañana Voy a hacer poquitos nomás Chau Chau